Y cambiando de tema, hoy 2 de agosto se cumplen dos meses ya del asesinato, de ese triste y macabro asesinato que ocurrió en la provincia del Chaco. Estoy hablando del caso de Cecilia Striboski. Y estuvo Nicolás Bulatovich hablando con el juez de la causa y con los abogados de Gloria Romero. Te compartimos la nota. Bueno, en realidad, a primera hora llegaron en Merenciano Sena y Marcela Acuña a las fiscalías. Hubo una entrevista con los fiscales. No tenemos el dato en concreto del contenido de estas comunicaciones como primera medida. Segundo, que es lo más importante del día de la fecha, es que ha empezado la audiencia de oposición. Esto era por la validez o no de las testimoniales que se le tomó a César Sena y a Marcela Acuña el día 8 de junio. Bueno, luego de la deliberación, donde cada uno expresó sus motivos, lo que resuelve el juez de garantía, el doctor Sandoval, es que, primero, desestimó los planteos de nulidades, dijo que la verdad es que no correspondían, con lo cual convalida la prueba hecha y esto nos permite seguir. ¿Qué sigue? Bueno, mañana las audiencias de oposición por la prisión preventiva de Merenciano y de Marcela. No, no nos hicieron lugar al planteo de nulidad. Igual, de todas maneras, hicimos la reserva de recurrida en casación. Aparentemente el juez no entendió lo que planteamos. No sé si estaba en otra audiencia o qué, pero se planteó la nulidad de la declaración testimonial. ¿Cómo sería el planteo de nulidad de lo que está queriendo decir el doctor? Lo que planteamos es la nulidad de la declaración testimonial de César y de Marcela Acuña, que le tomaron ya cuando ellos ya estaban bajo sospecha, después que la madre, Gloria Romero, había hecho la denuncia en un primer momento, en fecha 6, y dos días después el fiscal lo cita a la comisaría tercera y le recibe una declaración testimonial violando el principio de la prohibición de declarar contra sí mismo, que es una garantía constitucional. Y en base a esa testimonial, después él sacó la orden de allanamiento en fecha 9 y justamente la querellante del Ministerio de Seguridad y de Derecho Humano de la provincia manifestó que ella ya ese día, el día 8, el día que le toman la testimonial, ellos ya habían pedido que se ordene la detención, que justamente cuando salió en los medios que le tomaron una declaración testimonial, todos salieron a poner en tela de juicio la declaración testimonial que le habían recibido a César y que continuó en libertad. Bueno, efectivamente hoy se realizaron los pedidos de los planteos de multa de la sentencia, de las declaraciones que eran prestadas al inicio de la investigación, se rechazaron y en función de ese rechazo se van a realizar las audiencias de oposición a la reacción preventiva a partir de mañana.